Hola mis queridos, bienvenidos a la última lección del cuarto curso básico de la obra de Cristo, la lección 32, vibración, luz, nuevos conceptos en la espiral del conocimiento, pero antes la invocación al maestro. Maestro querido, permita mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Dios es principio y fin de todo cuanto existe, los extremos se unen, todo el universo en manos de Dios, brotan del seno divino todas las vibraciones de vida y esas mismas vibraciones se reintegra al seno divino. Después de recorrer todas las etapas de su diversificación y de su unificación, es decir, habiendo recorrido la elíptica de su trayectoria involutivo, evolutiva. Cada ser, igual que cada sol, cada planeta, cada estrella, tiene su vibración propia, que es la resultante de sus innúmeras vibraciones, armonizadas entre sí y acordes con su punto de evolución. Vibración es vida y la vida jamás deja de ser. En consecuencia, todo cuanto existe aún lo aparentemente inanimado o muerto, tiene y continuará teniendo vida. Es decir, que todo vibra permanentemente. Cuando el hombre se haya sutilizado, podrá llegar a captar cada vez mejor las múltiples vibraciones en todo lo que la rodea. Si consideramos la vibración del sol proyectada sobre la tierra, encontramos que es fuente de fuerza vital, de energía, de luz, de color, de calor y otras expresiones que el hombre todavía no ha descubierto. Entre ellas, el sonido de la vibración solar. Muchas de las manifestaciones vibratorias que la rodean pueden ser captadas por los sentidos físicos. Pero hay innumerables vibraciones que les ayudan en su evolución, que podrán ser captadas por los sentidos humanos recién cuando la materia humana, por acción del proceso evolutivo que le corresponde, haya alcanzado cierto grado de su utilización. En un rayo de sol manifestado en su planeta como luz, por ejemplo, existen muchísimos colores, pues existen otros colores además de aquello que ustedes conocen. Y cada uno de ellos tiene su acción específica sobre los elementos físicos de su mundo. Porque cada uno es una vibración diferente, aunque puede, combinándose con otras vibraciones, producir otros efectos y reacciones distintas en lo físico y en lo espiritual. Los colores son vibraciones que en ciertos casos su vista puede captar y en otros casos no puede captar. Pero son, a la vez, vibración sonora que su oído no está aún capacitado para percibir, a pesar de que muchos animales pueden percibirla. ¿Qué creen que es el mimetismo? Suponen que los insectos tienen capacidad visual y a la vez inteligencia suficiente para acercarse, por propio discernimiento, a las plantas o lugares cuyo aspecto en color disminuye en su presencia. No. La vibración del color en su aspecto sonoro produce, para aquellos insectos que tienen el mismo color, una atracción armónica que los lleva al lugar exacto a que responde su propia vibración de color. Las mentes superiores que guían y protegen su evolución, tarea universal que en ciertos aspectos ustedes denominan madre naturaleza, inducen a esos insectos a responder a esa atracción vibratoria, mediante la sensibilización de sus filamentos nerviosos, para percibir la atracción sonora del color, armónica con su propia vibración de color. La sensibilización no se efectúa en forma individual, sino que las vibraciones de esas mentes guías proyectadas sobre su plano, al contacto con la tierra, se desdoblan en múltiples vibraciones distintas de acción diferente, destinadas a las diferentes necesidades de diversos aspectos de la vida que evolucionan en su mundo. Esas mismas vibraciones proyectadas sobre planos y mundos en otro punto evolutivo producen efectos diferentes, pues el efecto de una vibración que actúa varía de acuerdo con las vibraciones que reciben la acción. El universo todo es vibración. Su mundo es todo vibración. Ustedes son todo vibración. Piensen en las innúmeras vibraciones que representa ese mundo, que representa el hombre en todos sus aspectos espirituales y físicos, y piensen que ese número incalculable de vibraciones deberá unificarse. Cuando su mente humana pueda comprender la unificación de ese número infinito de vibraciones, habrá comenzado a captar un leve reflejo de la verdad. Todo es vibración en aspectos diferentes, en manifestaciones diferentes, en combinaciones diferentes. Y esas vibraciones diferentes que conforman todo lo que existe pueden ser definidas con una palabra, la palabra luz. Este es el nuevo concepto que deberán ir asimilando. La luz se manifiesta en vibraciones de toda índole. En su planeta comenzará pronto a expresarse como vibración de palabra y como vibración de sonido. Le llegará luz con vibración de palabra e iluminará las mentes y le llegará luz con nuevos sonidos. La vibración de palabra que proyectará luz sobre las mentes y las almas de los humanos será el primer paso de la acción de luz en su mundo. La vibración de palabra expresará y proyectará luz que penetrará en las mentes y en las almas. La luz llegará también en nuevos sonidos que los hombres captarán e imitarán. Y cuando llegue el momento en que la palabra deba disminuir su acción, los hombres dejarán paulatinamente de hablar y emitirán solamente sonidos sumamente armoniosos. Así, la palabra irá desapareciendo para ser reemplazada por sonidos, es decir, por luz expresada en sonido. A medida que él habla vaya disminuyendo, los seres serán más introvertidos y meditativos, y su mente iluminada desarrollará facultades hasta ahora insospechadas y los capacitará para una mejor comprensión de la verdad. El presente corresponde a todos los espíritus misioneros encarnados trabajar intensamente para proyectar luz por medio de la palabra. Por ello, su palabra poseerá fuerza de penetración y convicción. Mediten, pues, cuán necesario es que cuiden su palabra. La palabra deberá ser permanentemente y minuciosamente analizada, a fin de que no se constituya en fuerza de agresión que podrá dañar y a la vez dañarles. Prometan íntimamente al Cristo cuidar siempre su palabra y a la vez háganse a ustedes mismos la promesa de desarrollar al máximo la propia capacidad de amor fraterno, del amor que sólo desea dar sin pensar en recibir, del amor que sabe ayudar, que sabe consolar, que sabe olvidar la ofensa y perdonarla en el momento de haberla recibido. Ese es el amor imprescindible para poder realizar y trabajar. Trabajar con mayúscula. Trabajar en la realidad de la magna obra a la cual pertenecemos y en la que estamos unidos al Cristo. Por el amor y por amor debemos sentirnos unidos a todos. Mis queridos, hacemos un pequeño corte y volvemos con las palabras finales del cuarto curso básico y su cuestionario. Volveremos en un segundo. Gracias. 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 Gracias.